El blog para aprender español, la descripción, el carácter, el estado físico y el estado de ánimo. Cuando hablamos del carácter, que son aspectos que no cambian, utilizamos el verbo ser. Una persona es simpática, educada, generosa, optimista, trabajadora, ordenada o, por el contrario, Pedro es antipático, maleducado, tacaño, pesimista, vago, perezoso o desordenado. Estos aspectos no cambian. Por eso, ¿cómo son Ian y Laura? ¿Cómo es su personalidad? Son profesionales, responsables y trabajadores. Son muy amables con sus pacientes. Les gusta su trabajo. Como son aspectos de la personalidad que no cambian, utilizamos el verbo ser y un adjetivo. Ser responsable, trabajador, profesional, amable, simpático, generoso, etc. Ahora, vamos a hablar del estado de ánimo y físico. Este es un aspecto temporal. Por eso, utilizamos el verbo estar y un adjetivo. Estar enfadado o enfadada. ¿Qué les pasa a estas personas? Ellos están contentos. Hablan con su hija. Ana está triste. Y Marta está enferma. Pobre. Juan está cansado. Y Pilar está muy preocupada. También utilizamos el verbo tener para hablar del estado de ánimo y físico. Todavía es temporal. Por ejemplo, tener calor. ¿Qué les pasa? Tomás tiene hambre. Quiere comer. Y Marta tiene sed. Quiere agua. José tiene frío. Y Luis tiene sueño. Necesita dormir. Y ahora tú. Toma nota. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Qué les pasa a Félix y a Antonio? ¿Qué le pasa a María? ¿Qué le pasa a Marcos? ¿Y qué le pasa a Marcelo? Y ahora, ¿qué tal la memoria? Recordamos. ¿Cómo son Ian y Laura? ¿Qué palabras faltan? Bien, ¿has tomado nota? Pues envíalo todo a www.blogdespanol.com Además, si te ha gustado este vídeo, haz clic en Me gusta. Gracias y hasta pronto.